...de que ellos dadan, me netoyé los tráceres... ...y su país rodeó, chabrón... Oigan muchachos, ya están con nosotros en el estudio Pedro Tello y José Luis de la Cruz en nuestra mesa económica. Pedro, ¿cómo estás? Rosso, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, José Luis de la Cruz. Muy buenos días. ¿Cómo están? Oigan, pues no hay remedio. Bueno, hay ocasiones en que uno todavía se pregunta ¿de qué irán a hablar? Es nuestra duda, ¿no? Pero parece que hoy no, ahora sí que no hay de otra, ¿no? Hoy es presupuesto y programa económico 2016 porque en atención a lo que marcan los tiempos legales hoy la Secretaría de Hacienda entrega a los legisladores... Exactamente, hoy 8 a las 5 de la tarde, tres documentos que son muy importantes para tener una idea de cuál es el panorama que nos espera en 2016. El primer documento es la ley de ingresos, es decir, ¿cuánto espera recaudar el gobierno federal durante el 2016? ¿De qué fuentes lo va a hacer? Y específicamente en materia fiscal, si habrá modificaciones en materia de impuestos, es decir, más impuestos o aumento en los impuestos que ya están vigentes. Ese es el primer, digamos, primer documento relevante. El segundo es el presupuesto de egresos, es decir, ¿en qué voy a gastar lo que tengo presupuestado para el 2016? ¿Cuánto se va a ir para sueldos? ¿Cuánto para gasto de operación de las dependencias públicas? ¿Cuánto voy a destinar a la inversión? ¿Cuánto al pago de la deuda externa? Y de esta manera, con estos dos elementos, podremos saber si la economía mexicana tendrá en 2016, por lo menos en lo que atañe a la participación de la autoridad gubernamental en la economía, posibilidades de acelerar el paso, de mantenernos en el mejor de los mundos en la misma condición en la que estamos cerrando 2015, o si nos espera un año 2016 con una tendencia a la baja en materia económica. Y el tercer documento relevante es lo que llaman ellos los criterios generales de política económica, que no es otra cosa más que la definición del entorno económico que esperan habrá de prevalecer durante 2016 a escala mundial. ¿Cuáles son los motores de la economía nacional que van a impulsar para lograr las metas que en materia de crecimiento de la producción, de la inversión, de la inflación, etcétera, están planteando la sociedad mexicana? Y con esos tres documentos podremos saber si la película del 2016 va a ser una película de terror, una comedia, o va a ser en todo caso una suerte como de documental de lo que ya hemos venido viviendo recientemente, Ebroso. O sea, hoy 8 de septiembre a las 5 de la tarde, ¿irá algún representante de la Secretaría de Hacienda? Va, en teoría va el propio Secretario de Hacienda. Ah, va el propio Secretario de Hacienda a entregarlo. A entregar el paquete económico. A diputados. A los legisladores, a representantes del Senado y de la Cámara de Diputados. Muy bien, muy bien. Presentan un discurso el Secretario de Hacienda con una revisión muy apretada del contenido de los documentos, los diputados o los legisladores hacen lo mismo, y se abre un periodo para el análisis de ingresos, egresos y la aprobación de lo que el Poder Ejecutivo está proponiendo para que sea votado, aprobado, para empezar a ejercerlo a partir del primero de enero próximo. Es, yo diría, una ceremonia relevante por lo que nos dice acerca de lo que nos espera en 2016. Y relevante, desde luego que relevante, porque, por los contenidos que nos está avisando Pedro Tello, habrá quien, habrá quien espere sensatez y la mejor de las visiones, no obstante nuestra condición, para que las cosas por lo menos sucedan. Pero cuando llega este paquete al Congreso, realmente, ¿cuántos entienden de estos asuntos en el Congreso? Porque sabemos que hay dos, tres expertos que operan, cuatro expertos que operan, que operan además la mayoría por parte del gobierno, muy conocidos muchos de ellos, y desde hace mucho tiempo expertos en estar empujando este tipo de situaciones como el presupuesto y en un momento de crisis como esta. ¿Qué habría que, qué habría que esperar en el mejor de los escenarios? Y también, como es tu estilo, tendrás que regocijarte diciéndonos el peor de los escenarios. Bueno, me parece que una vez que llegue a diputados y senadores, no habremos de observar demasiados cambios. En esencia, hay dos elementos que permiten plantear eso. El primero es de que viene un presupuesto llamado base cero, es decir, se rehace la arquitectura, la ingeniería financiera del sector público mexicano, y en donde los que conocen exactamente qué se ha trabajado es justamente el gobierno federal. Los diputados recién acaban de entrar, estrenar su curul, propiamente van llegando, no han participado en este proceso y por lo tanto no van a contar con toda la experiencia sobre este presupuesto base cero. Salvo gente como Estefán Chiriac, por ejemplo, que desde que desde que éramos niños ya mangoneaba ese asunto en el puesto que le tocara. La cuestión aquí es de que, digamos, él no va a traer una visión demasiado diferente de lo que entrega el gobierno federal. Desde luego, él opera para ellos, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento. El segundo es que tradicionalmente el margen de maniobra que se tiene sobre el presupuesto para que el poder legislativo haga cambios o crea que hace cambios es aproximadamente un 10% de ese presupuesto total. Es decir, esos son dos elementos que nos permiten plantear de que la relevancia de conocer hoy lo que el ejecutivo propone es de que fundamentalmente por ahí van a ir las directrices esenciales. ¿Cuál es entonces en realidad lo que debemos nosotros de fijarnos? En la parte del escenario macroeconómico es si hay un reconocimiento o no de la magnitud de la desaceleración económica que vive el país. Dos, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con variables como el tipo de cambio? Es decir, ¿se va a reconocer la elevada volatilidad que se vive? Tres, el tamaño del ajuste que se va a hacer en la parte de gastos. Es decir, el presidente ya lo anunció, viene un presupuesto austero y dice, vamos a apretarnos el cinturón. Dijo, así dijo. El punto aquí va a ser si el gobierno no va a dar el botonazo al momento de apretarse el cinturón porque en los últimos 15 años el problema no ha sido la falta de recursos. Si nosotros vemos desde el gobierno de Vicente Fox para acá, el gobierno federal, bueno, el sector público mexicano ha tenido 2.2 billones de pesos de excedentes de recursos. Solamente en 2001 y en 2002 tuvo unos ingresos menores a lo presupuestado. A partir de 2003 siempre ha alcanzado una recaudación tributaria y unos ingresos petroleros por arriba de lo presupuestado. ¿Cómo detener esa inercia de un gran crecimiento de recursos y de un mal gasto de los mismos? Ese es el gran desafío. Y además, paradójicamente, a lo pensado, no es la parte petrolera la que le ha dado más recursos al gobierno. Es decir, en realidad, prácticamente dos de cada tres pesos excedentes que han llegado al sector público han sido por la vía tributaria. En esencia, digamos, lo que tenemos es un gobierno goloso de recursos que no los ha sabido gastar a pesar de que ha tenido más de 150 mil millones de dólares de excedentes en los últimos 15 años y que con eso prácticamente pudo haberse reconstruido este país. Y tercero, lo que hará con la ley de ingresos, es decir, qué cambios fiscales planteará. Y aquí algo importante que me parece debe reconocerse es lo siguiente. Si se hacen ajustes para regresar a la parte fiscal anterior a la reforma, la pregunta es si realmente eso resolvería el problema. Antes de la reforma fiscal tampoco crecíamos. Es decir, traíamos crecimientos de dos y medio. Mi punto aquí es si el gobierno regresa a esquemas anteriores, pues básicamente lo que estaremos planteando es volvamos a como estábamos, que no íbamos bien para tratar de funcionar un poco mejor ahorita que vamos mal. Eso último. Repite la idea. Porque está cabrón. Volvamos a... Volvamos a lo que teníamos cuando íbamos creciendo poco, cuando no estábamos bien para tratar de salir ahorita que estamos mal. Mira, el gran problema... O sea, vámonos a lo menos peor. A lo menos... ¿Cuál es el problema de este país en los últimos 30 años? Durante 30 años hemos aprendido a administrar este país en medio de la austeridad y de la crisis. Somos expertos en eso. Quizás lo que vamos a ver ahorita es regresar a lo mismo para ver a partir de ahí cómo administramos el resto del sexenio. Pero tú dijiste una cosa clave ahorita que fue prácticamente una puñalada en el cuello porque dijo José Luis nunca ha habido problema de recursos para la educación, para todos estos, para planes sociales, para los paliativos, siempre ha habido de más. Nunca, nunca hemos sabido cómo se aplican, qué tan eficazmente se aplican, cuánto realmente funcionan, porque ahora que tú lo decías estaba pensando en este país que tiene más de 50 millones de pobres y que ha manejado cantidades millonarias despilfarrándolas cada administración. Y eso hablamos del gobierno federal. Pero si volteamos la mirada a los gobiernos estatales, ahí nos encontramos un problema francamente muy serio. A los gobiernos estatales, lo dijimos aquí algún día, tenemos gobiernos estatales que son auténticos juniors presupuestales, pero escasamente responsables a la hora de presentar un balance por escrito, transparente y claro, de qué hicieron con los recursos que les fueron entregados por la federación. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto que comentaba José Luis, porque... Que fue todo lo que les condonaron finalmente, ¿no? Por una parte. A los estados y municipios. Claro, claro. No olvidemos además que en los años del gobierno de Vicente Fox y con Felipe Calderón, el precio, el nivel del precio del petróleo en México era tan elevado que eso generó una recaudación excedente de recursos que se repartió por decisión de los legisladores entre los gobiernos estatales para favorecer el desarrollo de infraestructura y desde luego el crecimiento de las entidades federativas. hoy a la vuelta de los años... O sea, hiciste 31 jeques. En buena medida. Hubo estados que han hecho la tarea, hay que decirlo, hay estados que hicieron muy bien la tarea porque han generado capacidades para recaudar recursos. O sea, sí lo aprovecharon. Algunos, los menos. Otros, ahí está el caso de los casos que conocimos hace algunos años de gobernadores que dejaban el estado con niveles de endeudamiento tan elevados e injustificables que la factura la tendrían que pagar los ciudadanos de esa entidad o los contribuyentes a escala federal que tenemos que darle al gobierno federal recursos para que él pueda cubrir los hoyos o los boquetes dejados por los gobernadores estatales. Entonces, tenemos un problema de presupuesto en 2006 que va a ser austero donde la prioridad del gobierno va a ser no crecer sino mantenernos a flote. Y esto de que el gobierno se va a apretar el cinturón es en primera instancia correcto pero el segundo apretón de cinturón viene sobre las empresas que son proveedoras del sector público porque va a haber menos consumo de bienes y servicios por parte del gobierno federal y viene en un tercer momento sobre las familias porque habrá empresas que tendrán que realizar recortes de personal sencillamente porque el mercado interno no les va a dar para mantener el mismo nivel de operación que tienen. Así que yo creo que 2006 nos espera un año complicado para las finanzas públicas difícil para los proveedores y complicado también para las economías familiares. Pero entonces es una ruta perversa la que dice Pedro porque finalmente esos tres apretones te dejan embarazado. ¿No? O sea, sí, te aprietas tú pero aprietas a los que son tus proveedores y finalmente quien la paga es la sociedad. Así es. O sea, un apretón, dos apretones, tres apretones y ponle tal cual niño, ¿no? Eso es lo que nos espera. Mira, al final de cuentas cuando uno observa que entre el recorte que ya se hizo en 2015 el que se anuncia para el 2016 ya hay casi un punto y medio del PIB menos en gasto público más lo que muy probablemente hoy se agregue es muy difícil, es complicado, imposible pensar que no va a tener un efecto sobre empresas y sobre familias. Al final del día la factura de este gobierno que no supo gastar cuando tuvo la riqueza suficiente la acaba pagando la población simplemente ahora viene un apretón más y esto al final del día nos plantea algo que desde mi punto de vista es muy relevante mientras el gobierno siga jugando con las reglas económicas como lo ha hecho no va a haber resultados ¿por qué? El problema no es de que no tengamos vínculos con las economías que sí funcionan México a través de sus tratados comerciales tiene relaciones con todo el G7 con los países más ricos jugamos con las reglas de la OMCE de la OCDE Tratado de Libre Comercio Unión Europea Japón y no crecemos si intentamos hacer lo mismo con esas reglas el país va a seguir sin funcionar ahorita es más fácil exportar un automóvil a Estados Unidos a la Unión Europea que llevarlo a Chiapas que llevarlo a Oaxaca o llevarlo a Guerrero por una razón bien simple en esos estados son pobres no los pueden comprar y lo mismo viene de allá para acá que alguien saque su producto de Chiapas olvídate de llevarlo al mercado exterior como se pensaría traerlo al Distrito Federal al Estado de México es imposible el país tiene que jugar con otras reglas económicas porque ya lo hicimos con la que nos dictaron las instituciones internacionales y no ha funcionado nada puede cambiar si nada cambia ya está demostrado que triste lo que acabas de decir porque platicábamos justo ayer decir mira nada más como funciona esta macroeconomía que pueden de afuera traer autos de lujo y se van a vender si por supuesto y se van a vender y tiene 50 o 60% de pobres pero todos esos artículos de lujo se siguen vendiendo en esa micropoblación que hace ver al país como para ser partícipe de la OCDE o del G7 está cañón te voy a volver a preguntar por tercera vez a estas alturas no hay que correr a alguien voy a responderte lo mismo que la última vez de nada te sirve cambiar la tripulación si el rumbo del barco sigue siendo exactamente el mismo o sea la culpa es del barco la culpa es la ruta que tú has trazado el objetivo al que quieres tú llegar mientras no cambies este modelo este estilo de desarrollo esta ruta que sigues este camino podrás cambiar a quienes te acompañan y no va a pasar absolutamente nada barco hundido además a la mitad así es los canales de Xochimilco mujeres y niños de la chalupa gracias es la chalupa el tabaco se nos hunde la chalupa mañana señora muchas gracias doctor muchas gracias chabacos mañana nos encontramos aquí a las seis y media en Foro TV lo quieran o no. Si tienen tele, ahí se ve. ¡Horale! ¡Horale!